...de clientes, detenidos, desaparecidos y víctimas de la represión durante la dictadura militar. Nosotros nos debíamos esta placa en este ministerio. Me parece que es un acto de justicia. Esta placa va a estar allí adelante, apenas entramos la primera puerta, enfrentando otra que es del 79. Y esta placa recuerda a una gran cantidad de compañeros, docentes y alumnos que ya no están entre nosotros. Yo creo que acá lo que estamos haciendo también es comprometernos a seguir mejorando, a mejorar nuestra situación, a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, a mejorar los aprendizajes, a seguir consolidando la escuela pública. Y con esto termino, por razones obvias, porque me parece que eso es lo que nos están pidiendo nuestros compañeros queridos y ese es el mejor homenaje a su memoria. Estos días en que, por supuesto, ese dolor que nos cesa siempre está, de todas maneras nos trae a este tipo de actos la alegría. La alegría de saber que a lo largo y a lo ancho del país hay docentes, hay maestras, maestros, profesoras, profesores, que todos los días ponen su granito de arena para que esta historia reciente no se pierda, para que no solo se recupere la memoria de lo sucedido durante la dictadura militar, y no lo olvidemos, para que no vuelva a suceder, sino para reconstruir paso a paso la memoria de todos aquellos compañeros y compañeras, la memoria de su vida. Pero este acto que aquí estamos protagonizando de homenaje a estudiantes y docentes detenidos, desaparecidos, durante la última dictadura militar, me invita a usar la idea de justicia en un sentido un poquito diferente, apenas diferente, complementario del anterior. ¿Pero qué es el sentido en que usamos la palabra justicia cuando decimos que hay que hacer justicia a una idea, o que hay que hacer justicia a un argumento, o que hay que hacer justicia a un esfuerzo, o a una militancia, o a una vida? Cuando los jóvenes apoyan a este proyecto no es porque, por las fiestas, ni por el que vamos a la plaza a cantar, digamos, es porque es un modelo que nos beneficia a todos, tanto económico como educativo, y que nos está dando estas grandes oportunidades.